Hoy mismo hemos expuesto toda esta problemática allá en las fronteras. Gabriel Molina, mercaderías retenidas son decenas, por no decir centenares de contenedores que están teniendo problemas para transitar. Pero lo último sobre este tema es que el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica lo ha dicho claro. Si Honduras retira, dice la visa de transportistas, Costa Rica la retirará de inmediato. ¿Cómo recibe el Consejo Hondureño de la empresa privada esta propuesta de Costa Rica? Bueno, mire, ese es un tema que lo debe tratar el gobierno. Lo importante es ya una muestra también de diálogo. Es importante que ambos países se reúnan y le encuentren una salida a esto, una salida que beneficie a ambos países y a toda la región. Quien más está perdiendo es Costa Rica por el tema de inversión extranjera directa y el tema de exportaciones hacia Honduras. Nosotros estamos más o menos exportando unos 115 millones de dólares hacia ese país. 10 mil, casi 11 mil personas vienen a Honduras a vacacionar. Eso va a impactar justamente en la MIPIME. O sea, realmente, si hay una apertura de parte de ellos, lo más importante es que busquen ese diálogo, que busquen esa salida que beneficie a ambos países. Porque nadie gana de esto, todos estamos perdiendo. Y la MIPIME, sobre todo, no está encontrando ya ciertos insumos para producir alimentos, para producir diferentes tipos de productos de consumo masivo y de bienes. Entonces, hacemos un llamado realmente a que la Cancillería, la Presidencia y todos, pues, entren ese diálogo, esa apertura que ya ha dado Costa Rica. Ese tema de reciprocidad, pues, lo entendemos perfectamente. Pero lo más importante es, busquen un lugar, ya sea neutro, en Guatemala, El Salvador, donde sea, y se sienten a dialogar para que encontremos esa salida que realmente merecen tanto el pueblo costarricense como el pueblo hondureño. Y es que, Gabriel, si ya hablábamos de un clima bastante vulnerable para la inversión y de pérdida de empleos, ahora ya como que estamos siendo menos atractivos como región para los inversionistas internacionales. Completamente. Mira, Honduras no está solo. Honduras es parte de toda una comunidad internacional. En la región, nuestros competidores no están adentro de Honduras, sino en Guatemala, en Costa Rica, El Salvador, toda la zona y a nivel mundial también. Tenemos temas, una agenda que no está priorizando la generación de empleo. Tenemos un congreso que no se está reuniendo, no está sesionando, no le está dando la respuesta a las diferentes demandas. Tenemos un proyecto de ley de justicia tributaria que justamente nos mata la competitividad, nos mata como atracción de un país atractivo a la inversión extranjera directa. Vemos un país como El Salvador, en donde más bien están ampliando los incentivos fiscales, los incentivos para atraer empresas como Google, como el Rey de Qatar y otros, en donde Honduras el único incentivo que tiene lo quieren destruir. Y eso no puede ser. Todo por una agenda política. Parece que la agenda política es la que prima en el país y no una agenda económica y social. Y ya que usted lo menciona, don Gabriel, tenemos toda esta pluralidad de problemas en el país y la multicrisis en el país. Esto es lo más fuerte, podríamos decirle, los problemas que estamos teniendo con Costa Rica y los diputados en el Congreso, como que nada pasara, relajados, tranquilos, 56 millones de pesos en salarios perdidos. ¿Cómo lo mira el COEB esto? Bueno, mire, nosotros hemos hecho un planteamiento para un pacto por el empleo. Hacemos un llamado a todos los sectores sociales del país, la academia, gobierno, sector empresarial. Hemos presentado ya este pacto por el empleo, en donde realmente requerimos de el accionar de todos. Es la responsabilidad de los diputados poner en agenda, darle prioridad justamente a hacer de Honduras un país próspero, un país que sea atractivo a la inversión extranjera directa y sobre todo que le den respuesta a lo que más están demandando los hondureños, que son empleos. Gracias. Vean ustedes. Él es Gabriel Molina. Él es gerente de Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Compañeros, con ustedes.